Las dos corrientes presentes en la izquierda mexicana desde el principio de la Revolución se separarán claramente a partir de 1919. La muerte de Zapata, la neutralización política de Villa y el creciente giro conservador del bloque en el poder abrirán un espacio para una tendencia de izquierda dentro del mismo. Pero provocaron también un alejamiento de quienes creían con más fervor en los compromisos de la Constitución en materia agraria, laboral, educativa y de soberanía nacional. Una corriente de la izquierda anterior se integrará paulatina, pero continuamente a los sucesivos gobiernos a partir de Obregón. La otra, la radical e independiente, se alejará de dichos gobiernos, aunque en distintos momentos se aproximará a ellos coyunturalmente. El acontecimiento decisivo para la creciente separación de ambas tendencias será la creación a finales de 1919 del Partido Comunista Mexicano. Dos acontecimientos internacionales contribuyen también al surgimiento del PCM. La entrada de Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial a principios de 1917 hizo que el papel de México como aliado potencial, ya sea de su vecino, ya sea de Alemania, se volviera crucial. Un número pequeño pero influyente de socialistas o anarquistas estadounidenses, adversarios de la participación en la guerra, abandonaron su país y se exiliaron en México, donde de inmediato militaron en las filas de la izquierda socialista y anarquista. Varios de ellos participarán en el Congreso del Partido Socialista Obrero en 1919. El segundo suceso fue, evidentemente, la Revolución Rusa de 1917, que trastocó al movimiento obrero, socialista y de izquierda en el mundo y en México. El citado Congreso Socialista Obrero resuelve cambiar su nombre a Partido Comunista Mexicano e ingresar, poco después, a la Tercera Internacional, o Comintern, la organización mundial fundada por Lenin y Trotsky en Moscú para coordinar los esfuerzos revolucionarios de todos los países. Algunos historiadores sostienen que el PCM fue el primer partido externo a la URSS en solicitar su adhesión al Comintern. El PCM vivirá un nacimiento difícil. Sus fundadores constituían un grupo amorfo y contradictorio. El primer dirigente, José Allen, ingeniero de minas e hijo de un emigrante estadounidense, era informante, por no decir agente, de la inteligencia militar de los Estados Unidos. El verdadero padrino y artífice, Manavendra Nat Roy, un nacionalista de Bengala, cuya casa en la Roma es hoy un bar muy visitado, había llegado a México un par de años antes y posteriormente tuvo una carrera destacada en el Comintern. Mikhail Borodin, agente de México y en Estados Unidos de la Tercera Internacional, inmortalizado en la condición humana de André Malgú, también asistió y participó en el parto. Otros dos extranjeros destacados, Sen Katayama, japonés, y Edgar Buch, austríaco, se unieron poco después y ejercieron una influencia considerable sobre algunos temas estratégicos. Intelectuales estadounidenses como Bertrand Wolff, amigo y biógrafo de Diego Rivera, también estuvieron presentes en la creación. Esta participación externa reflejaba la continuidad del aspecto internacionalista de la izquierda mexicana desde sus orígenes, como en muchos países de América Latina. Asimismo, confirmaba las dificultades de evitar la infiltración de agentes de otros gobiernos, Estados Unidos, la Unión Soviética, posteriormente Cuba, en la dirección misma del PCM. Otro rasgo distintivo del partido desde su nacimiento consistió en su dificultad para consolidar una base de masas. Parte del movimiento obrero revolucionario simpatizó con la decisión de crear una nueva organización política, pero la mayoría de los trabajadores activos en las huelgas y el activismo de finales de la década revolucionaria y el principio de la consolidación sonorense se concentraron en la CROM, firmemente anclada en el gobierno. El PCM osciló durante los años 20 entre el entrismo, es decir, buscar adeptos dentro de la CROM y conquistar posiciones de dirección en el seno de esa central obrera.